Acá mismo, observen acá, eh. Ese desnivel. Nunca lo había visto en otro mapa esto. Primera vez que lo veo, la verdad es que es sensacional esto. Jaja, me seguí todo loco, eh. Saliendo del peaje ahí, cruzando marcha. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, vamos a hacer un viaje en el mapa Rotas Brasil que hace mucho tiempo no lo traigo. Y ya fue actualizada la versión 1.31 y con esa actualización vino la ciudad de Araraquara. Vamos a mostrar el mapa. Ya estamos a las afueras de Catandúa, un poquito antes de la facenda de nuestro amigo Ferón Cobra. Y aquí tenemos la gran ciudad. Acá tenemos muchas empresas para estar haciendo mismos repartos dentro de Araraquara. Digo, hay mucha cantidad de cosas. Vamos a hacer un viaje con un Mercedes que ya trae el mapa, un 1111. Con unos tractores viejos. Vamos a estar llegando para una restauración. Estamos en esta estallón de combustible abandonada porque esto está hacia afuera. Sigue la ruta como elante de un surtidor solo y esto está totalmente abandonado. Ya trae ese ronco y como verán el interior es todo funcional. Les funcionan todas las manijas, todo, 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 todo. Les funcionan los pedales, el embrague, el freno, el acelerador, todo. Para quien quiera estar comprando el mapa les voy a dejar el link de compra en la descripción de este video para que ustedes puedan estar adquiriendo. Nosotros vamos a tener que estar saliendo por acá. Siempre me pierdo cada vez que paro en esta sesión. El cedito que trae mecánica toda original. Acá no hay nada. O sea, es todo original. Ellos lo hicieron tal cual a como fue en su tiempo. Quedó bien, bien real. La verdad que vale la pena un mod bien leve también. Lo único que tiene que el mapa al ser tan nuevo necesita optimización. Si bien mejoró muchísimo. Desde la primera vez que lo lanzaron era imposible circular. Todavía le está faltando optimización. Es el único mapa en realidad que juego con 200 de escalado. Le tengo que bajar. Porque siempre los pongo entre 300 y 400. Y bueno, tengo que colocarle 200. Porque el trabón de FPS en las ciudades a veces es notorio. Se nota. No es en todas. Ya es casi mínimo. Pero hay ciertas ciudades que todavía le falta optimizar. Obviamente en las siguientes actualizaciones esto va a seguir mejorando hasta que quede con un mapa común. Como el Dorado Pro, el mapa RBR, cualquiera de ellos. No es tanto el trabón. Yo por ejemplo ahora vengo 90, 87, 90 FPS más o menos. Vengo grabando en el mismo programa de la placa. O sea que no uso ni capturador de video ni nada. Bastante bien. Viene de FPS. Solamente cuando en las ciudades sobre todo es ahí que da algún bajón. Pero da para jugar. Así que yo se los recomiendo para que ustedes lo estén comprando. Obviamente para quien quiera, ¿no? Si me dicen entre qué mapas comprar. Les recomiendo el Dorado Pro. Les recomiendo el Rotas Brasil. Les recomiendo el RBR. Son tres mapas que no se van a arrepentir. Porque son tres mapas, si bien simulando lo que es Brasil. Pero son tres mapas totalmente distintos. Así que vale la pena obtener los tres. Y ahí van a... A ver, no se van a aburrir nunca a jugar. Pero un mercedón, ¿dónde va la aguja? No podemos ir 85, casi 90 kilómetros. Es verdad? Llegamos 80 cuando activé el GPS ahí. ¡Ah, mercedito que camina, eh! No sé cuánto puede caminar este camino en vía real. Yo creo que más o menos andan eso. Andan 70, 80, 70. Sí, ahí 75, 80. Este camino un poquito más. Obviamente. En algún bajo va a generar más velocidad. Pero yo creo que la velocidad de ellos es 70. Ahí 70 ellos andan bien. Justamente no agarró un viaje tan largo por un motivo de la velocidad. Si no, esto se va a hacer muy largo. Y creo que los kilómetros, si bien no están en escala real real. Pero creo que no están como los de SSS, me parece. No lo consulté, pero por lo que he jugado me parece que se tarda un poquito más que cuando uno juega en algún otro mapa. No se ven acá, eh. La llave y las luces. Todo funcionando. Bocina. Ahora os limpio para la brisa. Y vamos a cortar acá. Funcionando perfectamente. T galado de batería. 53 kilómetros marcaba el cartel, 48 me marca el GPS No sé cuál de los dos es el que está un poquito errado, pero se ordena ahí, cuando tocamos el suelo del motor ¡epa! No tenemos nada acá atrás, solamente luces ehhh el filme está en el lugar de la calle En toda la calle es el que se desliza y en la calle es el que dice el que ya nos la da y se nos está en el lugar de la calle ¡Ah! de la calle Captainiza ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! No, no tenemos nada ¡Ah! ¡Vamos! ¡Los dracos! ¡Tú! ¡Homparele! ¡Pues! ¡Que auto que me gusta Fugida en el motor. por ahora viene rodando impecable, bien liso de FPS la verdad que no me voy a quejar en este momento estamos en 70 71 y ahí anda 80, 90 y ahí más o menos va andando varía un poquito yo les había comentado por la optimización pero está mucho mejor 80 82 me cuelgo y le doy pata hasta donde no dé trae para colocar también, opa que tenemos acá, vamos a abrirnos trae para... opa, no te tires, no te tires les comentaba que trae para colocar gps pero ahí en el parabris ahí a la mitad no me gusta por eso estoy utilizando lo mismo del juego es obviamente para que tenga el mapa o quien lo compre para que era su criterio ¿verdad? para utilizarlo o no el ronco del lado de afuera es totalmente distinto del lado de adentro nada que ver el ronco adentro con la cámara del exterior ... 35 km bastante rapidito el Mercedes, yo pensé que íbamos a apurar un poco más pero, va bastante rapidito, la verdad que se va portando bien primera vez que uso yo este Mercedes y que compré el motor para la primera vez que lo uso tiene varias opciones, bueno, tiene la opción de chasis 4x2 tiene la opción de, bueno, un camión viejo así, abandonado, verdad, como parece una restauración en él y tiene la opción de, ya, así como está acá, como ustedes lo ven carrocería, todo bien prolijito, el chasis pintado del color original estos camiones venían con ese color de chasis tiene un interior también, bueno, tenemos este interior así y si no tenemos el otro interior también, feo con los vidrios todos bien feos también eso todo, detalles, ¿no? para que ustedes puedan, bueno el que quiere utilizarlo al estilo viejo lo puede utilizar y el que quiera hacerlo moderno lo puede hacer moderno por ejemplo, acá un bajoncito FPS, baja más o menos, estoy en 58, 56 pasa que está muy colmado, como eran todo Constellation solo Constellation, se ve que está barato el Constellation acá en Brasil lo buscar ahí, limpiando el Constellation cosa que en otros mapas no se encuentra las estrellas Y bueno, quien quiera ver más videos con esto en Mercedes, ya saben, me lo hacen notar acá en los comentarios, y yo bueno, voy a estar trayendo más videos, me gustaría obviamente poder, que se optimice un poquito más el mapa, estoy esperando eso, si viene una nueva ciudad, que eso promete, van a mejorar mucho los gráficos también, el clima, perdón, gráficos no, van a mejorar el clima, pueden utilizar modo de gráfico también, que funciona, yo estoy utilizando. Gracias. 23 kilómetros, está permitido 90 y 110 kilómetros, saben como eran los carteles, tienen muchos carteles, eso es bueno, porque simula cada vez más lo que es la vida real. Gracias. Vamos a dejar el GPS porque aquí las entradas son varias, a ver, el DELONU se aguanta. Aguantó bien. Acá tenemos varias entradas, entonces no quiero pasarme, porque al no conocer no sé dónde es el link. Gracias. 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 La primera cosa que acabo de notar es el desnivel en la ruta. Vamos a salvarlo bien. Acá no se notó tanto, si bien más atrás se notó bien. Vamos a ver si encontramos porque más adelante esto debería de haber. Si había ahí atrás, más adelante debería haber acá. Acá mismo. Observen acá, eh. Ese desnivel. Nunca lo había visto en otro mapa esto. Primera vez que lo veo, la verdad es que es sensacional esto. cantar tú, lo había. Vamos a ver, utan a menos. Palamell data para el malión. Nos últimos días, posiblemente buscamos a carrosse o que está日 comiendo más atitude, así que, más Uruguayo, pagoar el micrófono de cibar también puede dar exigar por este lento de las es exclusiones. Y ya casi pe ellos, 7 metros, por ay För de carrosa. упra barro como hacer la cabra siendo más rápida más de las Σalensas. No hay aguaister, pero drone dentro deioso fiját-me, jaja un mercedito loco eh saliendo del peaje ahí cruzando marcha para que vean eh la vieja escuela lo mejor mucho no entendí pero me está mandando hablar acá a ver y 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 a ver si así mejora un poquito porque tiene que cargar todo el mapa todas las texturas ya pasamos como vieron varias empresas ahora estamos pasando por la puerta de la RANDON estamos pasando acá por la puerta de la BOSCH esto es lo de las baterías me parece si mal no recuerdo esta es la de las baterías y aquí estamos llegando a donde tenemos que dejar estos tractores está dando, lamentablemente da esas trabadas es normal hasta que circule un poco más acá pero bueno, la idea es traerlo, ¿no? para que ustedes vayan viendo cómo va cambiando el mapa y más Contellation Contellation y V3 Contellation y V3 eso es el negocio acá, eh osea que está bien barato a ver que tenemos ahí ah, Honda o GS si está en Uruguay, GS200 si está en Brasil, Honda capaz o alguna de esas cosas raras que tienen ellos o alguna de esas cosas raras que tienen ellos vamos a dejarlo por acá, eh tenemos el porcargo ya está cargando tractores hay un tractor prendido ahí no sé cuál de todos que está prendido se va a dejar por acá a mí y bueno amigos, hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado eh sepan entender esos pequeños bajoncitos FPS es normal nunca circule por acá así que era obvio ya lo tenía ya de cuando arranqué ya sabía que iba a pasar pero lo importante era presentar el mapa para que ustedes vayan viendo y bueno lo vayan conociendo un poquito más para quien tuviera alguna duda de si comprarlo o no bueno vaya viendo lo que se viene, ¿no? así que bueno les mando salud y nos vemos en el próximo video